Hola amigos, bienvenidos al tutorial acerca de la pestaña RAW del programa RAW Therapy. En esta pestaña encontramos todos los controles que van a configurar la interpolación de nuestra fotografía, de la imagen que hemos tomado, al archivo RAW que nos va a salir y posteriormente JPG. Para ver y comprender un poco mejor qué es esto del RAW o el JPG, el desmosaicado que dice aquí, o interpolado que llaman en otros sitios, vamos a ver primero, por ejemplo, cómo se toma una fotografía. Tenemos aquí una cámara, en la cámara entra la luz con los datos de la imagen y recaen sobre el sensor. El sensor es esto que vemos aquí. Entonces este sensor, por medio del software de la cámara, o bien lo registra tal cual se ha registrado aquí, que en eso sería el fichero en formato RAW, o bien lo transforma en un formato menos complejo, más comprimido, que sería el JPG. O sea, el RAW es tal como los datos, tal como han llegado al sensor, y el JPG son estos datos que la misma cámara, el software de la cámara, transforma y los graba en la tarjeta. Para ver con más detenimiento, veremos aquí cómo está compuesto un sensor. Un sensor está compuesto de una serie de elementos sensibles a la luz, y como vemos en esta fotografía, en este dibujo, hay unos elementos que son sensibles al rojo, otros que son sensibles al verde, y otros que lo son al azul. Como el ojo humano es más sensible al verde que al rojo y al azul, entonces lleva doble número de elementos sensibles al verde que de elementos sensibles al rojo o al azul. Por eso vemos aquí que está compuesto de un verde, un rojo, un verde, un azul, un verde, es decir, que hay el doble número de verdes que azules o de rojos. O si queréis lo mismo, hay tantos verdes como azules más rojos juntos. Entonces, el desmosaicado, como pone aquí en Raucerapi, o bien el interpolado, es la manera como calcula el programa cada una de las diferentes capas de gris. ¿Por qué? Porque el rojo graba en una capa de gris, gris es nada más, el azul también en otra capa, y el verde en otra capa de gris. Entonces, si lo hiciera tal cual recibe esto, habría una serie de puntitos nada más, y muchos puntitos que faltarían. Por ejemplo, por cada punto rojo habrían ocho puntos que faltarían. Entonces, el algoritmo de interpolado es el algoritmo que calcula si este tono, este píxel, tiene un determinado tono de gris, este tiene otro, este tiene otro, este tiene otro, los píxeles adyacentes del canal rojo, ¿cómo lo tendrían? ¿Qué valor tendrían? Y hace un valor intermedio entre los píxeles adyacentes. Asimismo, este azul también cogería, o este azul, cogería los valores de los otros píxeles azules circundantes y haría una cierta, un cierto promedio, y con eso se conseguiría que al final todas las capas, tanto la de verde, la de rojo y la de azul, tuvieran exactamente el mismo número de píxeles, gracias al interpolado. Y la función matemática que nos hace este interpolado, que nos hace este cálculo, es lo que se llama algoritmo. Entonces, vamos a ver el desmosaicado o interpolado, los algoritmos que tiene, nos ofrece aquí varios algoritmos. El que utiliza por defecto, Rau-Therapy, es este, el AMEIS. Y cuando nos presenta las fotografías aquí, en principio utiliza este, el FAS, para cargar la fotografía de una manera rápida y enseguida lo pasa al AMEIS. Los efectos de lo que hagamos aquí, nada más se pueden ver si trabajamos con la fotografía a una resolución de unos a unos, o sea, de 100% o mayor. Entonces vamos a ver cómo funcionan los algoritmos. Abrimos una foto y lo vamos a poner a un nivel de detalle muy grande. Bien, aquí tenemos a 800, digamos. Vamos a cerrar de momento este para ver mejor cómo va. Bien, para hacer hay que aclarar en primer lugar que el desmosaicado o la interpolación influye en el resultado de la imagen final de cómo es y sobre todo de los detalles filos, como en este caso. Podría ser esto, podrían ser cabellos, etc. Vamos a ver aquí con el AMACE o AMEIS cómo tiene los detalles. Vamos a probar otro método, otro algoritmo que sería el IGV y de momento fijaros el cambio que ha dado. Hay otra serie de algoritmos. Entonces, en principio no es que haya unos por principio mejores que otros. En teoría están puestos desde el que daría mejores resultados hasta el más simple. Entonces, pues vamos viendo diferentes resultados y esto cada uno hay que probar con su cámara porque el que vaya bien en una cámara no signifique que también sea el que mejor vaya en otra cámara diferente. Pero bueno, lo vamos así. Lo dejamos con AMACE que es el que tiene y vemos que hay una cierta unos ciertos colores un poco falsos. Entonces, se le da aquí al paso de supresión de colores falsos y él refina esto y va dando unos colores mejores. Esto lo tenemos que hacer trabajar con grandes aumentos de la fotografía para poder apreciar realmente lo que son los detalles pequeños. ¿Veis? O sea, entre este último cambio al que tenía no es imitar demasiado. Hemos visto el desmosaicado o interpolación. Vamos a ver el preprocesado. En el preprocesado tenemos el filtro de ruido en línea. Como vemos, aquí hay un cierto ruido en el cielo y esto lo que haría sería eliminarnos en parte este ruido. no siempre funciona bien o no siempre se obtiene. Esto se vería mejor en una fotografía más oscura. ¿Veis? Se me está interpolando. Ahora lo volvemos a poner en su posición original. Observamos el cielo y vemos que queda como un poco más pixelado y haciendo un poco más de cuadraditos. El equilibrado del verde se utiliza para buscar un equilibrio del color verde que es el que normalmente nos suele dominar más al haber los dos los dos o sea doble número de elementos sensibles al verde. Esto pues bien según cómo le veremos el efecto según cómo no. Si no le vemos el efecto lo dejamos tal como lo encontrábamos de principio y ya está. Y aplicar el filtro de píxel dañado nos buscaría los píxeles que pudiera haber a ver que estuvieran dañados que saldrían de un color raro por ejemplo verde o un píxel rojo en medio de un azul o cosas por el estilo un píxel verde o amarillo aquí en medio y en teoría los corregiría depende del de la fotografía pues igual conviene ponerlo o no porque puede interpretar puntos de color que son así y los puede aplicar como un píxel dañado. En fin estamos sabiendo esto que esto es la parte más teórica y más técnica de todo el programa. Nos vamos al punto blanco y negro vamos a elegir otra foto para esto vamos a adquirir esta por ejemplo y esto nos afecta al cómo interpreta el algoritmo los puntos blancos o los puntos negros. Vemos aquí una fotografía que tenemos muy sobre expuesta si vamos corrigiendo el punto blanco veremos que nos va cambiando y hay que llevar cuidado aquí nos va recuperando algo de lo que tiene pero si le damos demasiado puede llegar incluso a cambiarnos de color y según cómo tomarnos un color rosado o alguna historia rara. Entonces le damos este poquito que nos cogía bien aquí vale la preservación se nos ha ido es muy hay que trabajar con muchísimo cuidado esto hay que tratarlo con mucho cuidado la preservación de luces altas es para que las altas luces no se nos fastidien y nos cambien de color como os decía anteriormente y aquí vemos que hay varios niveles de negro nos da nivel de negro en rojo que sería en el canal rojo donde estaría situado el negro entonces si movemos mucho pues puede ocurrir que veis nos cambia de tono totalmente la fotografía el nivel de negro de verde uno y el de verde dos esto porque lo hacen porque hay muchas cámaras que tienen uno de los dos canales verdes acordaros de la distribución de la uy la girada es igual de la distribución que tenía la matriz de Bayer como se llama esta matriz de píxeles que hay un rojo un azul dos verdes entonces hay uno de los canales verdes que adquiere más importancia que el otro que es el que le llama aquí el líder y vincular verdes es para que digamos los cambios que afectemos nos afecten a los dos a los dos canales verdes seguimos el dark frame es para ver algún algún píxel que haya que esté que esté dañado entonces hacemos una foto vamos a buscar aquí en escritorio no perdón en imágenes ya tenemos aquí un canal donde estás campo negro cerremos abrir podemos hacer una fotografía para tenerlo siempre cargado y es una fotografía que es simplemente vamos a verla ahora una fotografía tomada con la tapa del objetivo puesta entonces si hay algún píxel dañado veis está aquí totalmente y perfectamente negra si nosotros tenemos aquí elegido o puesto una fotografía de campo negro que es esta pues la comparará antes de abrir la la fotografía la comparará con nuestra fotografía de campo negro y la corregirá esto es bueno tenerlo hecho por cámaras y por objetivos si tenemos tres objetivos en la cámara puedes tener tres fotos una de cada uno de los objetivos con su campo negro correspondiente en principio esto nada más afectaría al sensor pero más vale tenerlo hecho por objetivos auto selección él buscaría en el en los directorios para encontrar uno pero si ya lo tenemos puesto mejor porque a veces no lo encuentra el campo plano bueno el campo oscuro o dark frame recordaros eso que es dependiente de la cámara y está tomado simplemente hacer una foto con la tapa del objetivo puesta o hacer una foto a donde sea en completa oscuridad que no se vea absolutamente nada y guardarla como tal el campo plano es otra otra cosa que tiene que esto sí que depende de los objetivos depende de de la focal utilizada depende de todo por lo tanto si tenemos tenemos tres objetivos como decía antes pues hemos de tener estos una biblioteca de campos planos porque si lo tenemos aquí por ejemplo marcada la autoselección entonces él buscará en la biblioteca de los campos planos y elegirá digamos las condiciones de objetivo o sea longitud focal de diafragma y de velocidad que más se acerquen al objetivo que tenemos ¿por qué? el campo plano vamos a ver las imágenes del propio tutorial las tengo aquí creo aquí del propio tutorial de 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 Rauzerapi y es lo que algo que nos podría parecer un efecto de viñeteo en principio y y es que el por la construcción que tienen los objetivos no reciben la luz igual aquí que en las esquinas cuanto va a ser casada las esquinas más oscuro sale entonces se trataría de hacer una foto a un papel o cartón blanco que esté totalmente o que esté iluminado de una forma uniforme lo más uniforme posible tomamos la la fotografía y con las distintas focales etcétera y entonces esto igual que hemos hecho con el marco con el campo oscuro lo lo guardamos en en el directorio de Rauzerapi y creamos una biblioteca de campos planos ¿qué es lo que pasa? esta la misma fotografía tomada con el campo plano normal nos deja esta fotografía perfectamente uniforme la diferencia entre las dos esto sale sin tener cargado campo plano y esto con el campo plano cargado esta es la misma foto que esta lo que pasa que al abrirla y haberle aplicado este campo plano pues nos queda así es bastante recomendable sobre todo si hacéis fotografía en plan profesional y que sea no sé fotografías de modelos o fotografías de paisajes es una cosa que deberíais tener en cuenta si trabajáis de una manera muy seria la fotografía o si hacéis fotografía artística y queréis hacer una exposición sobre todo hacer eso porque nuestro ojo no lo nota pero en el momento en que aplicamos la diferencia sí que lo notaremos y después tenemos la aberración cromática que le podemos marcar la autocorrección que se corrija un solo o bien darle aquí al canal rojo y al canal azul como veis pues estas son cosas que hemos de dejar ya fijas aquí en el programa y entonces antes de aplicar o de abrir una fotografía para su proceso le hará todo el preprocesado este que está incluido aquí y en principio la fotografía nos tendría que salir de mejor medida lo más importante de aquí quizá sea el desmosaicado el buscar aquel que se corresponda a vuestra cámara o sea aquel que mejor resultado de con vuestra cámara se aprecian los resultados en en detalles muy finos como en esta fotografía eran las ramas de un árbol en en las zonas digamos que son redondas que no son perfectamente rectas en los que están las líneas inclinadas etcétera y quizá deberíamos nos va mejor cuando estos detalles están situados lejos cuanto más lejos sean porque entonces quizá necesitan una mayor definición del detalle bueno pues esto es todo lo que tiene este tutorial de hoy os doy muchas gracias por haberlo visto deseo que os haya gustado y que os sea de ayuda y sobre todo muchas gracias por ver los tutoriales hasta pronto que os sea de la